¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ponga la uñita! Usted ha estado nervioso todo el día, ¿eh? ¡Ahí sí! ¡Ya! ¡Chaleco! ¡Chaleco! ¡Chaleco lo tengo puesto! ¡Chaleco! ¿A qué hora sale el avión? Como en... ¡Vamos! ¡Chaleco! ¡Cómo me lo mismo! ¡Ay, qué bonito! ¡A vos, chaleco! 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 ¡No! ¡Guro, chulo! Sienta que usted las manda a la tictorería... ¡Ah, sí! ¡La maleta! ¡Cajaleco! ¡Cajaleco! ¡Me echó todo lo que yo le pedí! ¡Cajaleco, chaleco! ¡Pero es que yo no viajo hace mucho tiempo! ¡No viajamos hace mucho tiempo! ¡Cajaleco, chaleco! ¡Ahí está, chaleco! ¡Ahí está, chaleco, chaleco! ¡Mire! ¡Deseé todo lo que usted necesita cada día! ¡Pero yo le tengo aquí, chaleco! ¡Que no viajate nada, nada! ¿Y para qué me he hecho esto? ¿Qué coja coja coja? ¡Pero si esto no es mío, chaleco! ¡Eso no es mío! ¡Bueno, me he hecho acá, chaleco, 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 chaleco! ¡Me he hecho un vestido! ¡Un vestido! ¡Para qué va a hallar un vestido! ¡Uy, chaleco, chaleco! ¡Un cazade, chaleco! ¡Pero cómo me va a caber esto, mire! ¡Pero mire! ¡Esto no tiene ni hipótamo! ¡¿Y qué?! ¡Bueno, pero, pero! ¡No! ¡Me he hecho pura porquería! ¡Sabe qué es eso! ¡Ya, chaleco, chaleco! ¡A ver! ¡Eco! 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 la mañana, ¿quién va a hacer su juguico? Lo pido en el hotel, pues, guruguro. ¡Hágase busqué, señor! ¡No se hagan cómodos! ¿Pero cómo vaya a llegar una jugueta? ¡Pero mire, guruguro, un sartén! ¿Un sartén, cocinó? ¿Cómo va a andar con un sartén? ¡Para que usted siente que venga el sartén coordenando, señor! Además, yo no voy a estar ahí a hacer jugueticos de hueco, cocinó acá. ¿Pues cómo se devuelven sus huevos? Y me he hecho estas cosas... ¿Pero qué es esto, guruguro? ¿Y cómo va a andar? ¡Eso son hambullines! ¡Hambullines! ¿Cómo va a andar de la mañana con esas chascas ahí? ¿Con esas chascas? ¿Con esas chascas en el avión? ¡No, no voy a llevar eso! ¡No, esto es una falta de respeto, guruguro! ¡No, no voy a llevar esto! ¡No es una chaca! ¡No es una chaca del queco! ¡Eso es una que llega, señor! ¡Sí, una pelela! ¿Y qué quiere que haga? ¡Uque la coña en el avión! ¡En el avión voy a colocar la pelela! ¡Sí! 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 ¡Por qué? ¡Para mí, no! ¡Para mí! ¡Ahí! No, no sigo con esto! ¡Esa tarea está pésima! Está pésima. ¡Le va a ir mal! ¡Me tengo que ir! ¿Cómo se va a ir si yo le tengo algo especial? Mire, allí. ¿Y hoy en el cacón o con qué? Eh, 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 eh. Miren este estuchito. ¿Qué tengo que dar? Venga, le eché, profesor, su remedio para la próstata. Para la mitocelia. Para todo aquí. Le eché también un globito por si le sale algún cumpleaños y tiene que romper la piñata. ¿Y sabe qué? Lo más importante, profesor, le eché las azulitas. Una docena. Una docena. ¡Ah, hola! Cuando fue a Mozambique se comió dos negritas. ¡Ah, no! Que estuvo corto. Pero con todo, no. Pero nos diga eso. ¿Cogió un gato? Delante, curu, curu. ¿Es de acá que os quede dije en cacá quicujo? ¿Por qué? Por las unitas. ¡Mire, curu, curu! Mire, mire eso de papá mi truco. ¡Con cacé, con cacé! Mire, le voy a decir una cosa. Cuando yo le dije que fui a Mozambique, que me comí dos negritas, es porque me llamó la atención que ya vendían los mismos pastelitos estas galletitas, que se llaman negritas. Me llamó la atención que de Mozambique vendían. ¿De dónde salió que las galletas tienen astritas? ¿Y cuando fue a Marruecos? ¿Cómo lo pasó allá? 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 ¿Se va a arrepentir, ah? ¿Se va a arrepentir? ¡Ah! ¡Tome, tome! ¡Su maleta! ¿Y mi maleta de qué? Si yo no voy a ganarme ya, porque... ¿Es el remedio para todo, profesor? El remedio para todo. ¿Qué tónico? Ese que le gusta a usted. Hay varios remedios ahí, de diferentes colores. ¡No, profesor! ¿Pero cómo voy a llevar eso? Bueno, le saco el remedio para todo, que es el más fuerte. ¿Qué en el cubo? ¿Qué? Llévelo porque en el avión no le van a pasar la mano ni por la frente. Son re cagados. ¡No! Yo no quiero llevar licor, yo no tomo. Pero si usted no va a vender, lo va a consumir usted. Sí, con esa cantidad es para vender, pues, don Carter. Me van a decir que estoy haciendo, usted sabe. ¿Qué es cajiendo? No, que estoy... Ya llegó el momento, llegó el momento, don Carter. Yo le dejo agarrar a usted la casa. Yo, mire, al pájaro lo voy a cuidar súper bien. Lo voy a tener agarrado el cogote y no lo voy a soltar. El pájaro es una manera de decir... Así que usted me dice, don. Me dice, don. ¡Ya! ¡Perdóneme! Pues yo, no, pero... No es necesario que me vaya a dejar. Que vaya... Ya, ya lo quiero mucho, cuide la casa. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Se pone a hacer una pena espartida, ¿no? Ya, ya, ya. Ya, ya, yo sé, yo también, yo también. Voy a dejar de ver... Ya, ya, ya. El cacaque, voy a dejar de ver... Cuídense, 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 usted es responsable, el que da cargo de la casa. Ahí en el refrigerador hay mantequilla. ¿Tiene un tiempito para hablar de hombre a hombre? ¿Ahora? Sí, que tengo un tremendo problema. No puedo. Que hombre y de profesora Cartero. No puedo, ahora no puedo. Por favor, profesor, escucha. No puedo, que no voy a llevar nada, nada, pero voy a traerles cosas. Ya, 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 ya. Cogió loca. Cuídense, profesora. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Profesor, acuérdense que no lleva azulita y así que compre allá. Ya, 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 córtela. Ay, qué gozo de verdad. 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 Qué gozo de verdad. No caques. Ay, qué gozo de verdad. 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 Bueno, bueno, pero ¿sabe qué? Igual ando con pena. No me puedo reír. No podemos weear ahora que estamos solos. No sabe lo que me ha pasado. ¿Qué es el cacao, señor? Mire, ¿puedo confiar en usted? Señor, ¿qué es el congianja? Sí. ¿Quién es el cacao? ¿Quién es el cacao? Mire, lo que pasa es que no escuche nadie. ¿Cómo aquí nadie? ¿Se acuerda? Mire, ¿usted se acuerda que yo siempre reclamaba que la Conchita fumaba más que... ¿No? Sí, pero se fuma, ¿no? ¿Quién es el cacao, monstruo? Sí, pues, bueno, eh... ¿Cuál es el cacao? Mire, hice todos los remerciados todos los días, Conchita, por favor, no. ¿Quién es el cacao? Tanto cigarros, no tanto cigarros. Tanto cigarros, claro. Claro, entonces, mire, hice todos los remedios que... ¿En serio? ¿En serio? ¿Como covejen cocuague? Mire, por ejemplo, me dijeron que le pasara la chuchuca y el cuchún. Todos los días le pasaba la chuchuca. Todos los días le metía la chuchuca por aquí, por allá, por aquí, por ahí. Nada, si viejo, ¿no? Y después le pasaba el cuchún por todo el cuerpo. Nada. Nada. Después me dijeron acupuntura, ¿qué es el cacao? Oiga, la clave por todos lados. No, la dejé llena de hoyos. Bueno, que lo... Que gocoguena que la cucuncudo quejaba de la aguja con... Chiquitita, entonces, ¿qué mierda hago? Dije yo, pum, y leo en un diario, hipnólogo. No, ¿qué es lo que es? Oiga, bueno, el gallo burburo. ¿El gallo burburo? Bueno, 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 ¿sabes? Y el hipnólogo dejó de fumar. Él fue a la casa. ¿Qué? Y yo estaba ahí y la atendió ahí. ¿Y qué? Y empezó con la cuestión ahí y así. ¿Con qué cuestión? Con un péndulo. Ah, ya, ya, ya. ¿Con qué cuestión? Y de repente mi conchita se le ocurre que era una regresión. ¿Una qué? Una regresión. ¿Y qué? ¿Cuál qué es? Esa güeya que se va para atrás, para curuguro, a otras vidas. ¿Qué, güey, cacañero? No, no, sí. Ellos durmiendo recuerdan otras vidas. Ah, no, y cuál, qué... ¿Y sabe qué contó, curuguro? Este güeya se quedó la voz. ¿Por qué, con cómo? ¿Sabe qué? Justo, justo, curuguro. ¿Qué? Cuando nosotros... Estábamos poloreando cuando yo conocía a la conchita en la playa grande de Cartagena. Ahí va, ¿cómo que? Claro. Ella venía caminando con su traquebaño de lana chinota. Oh, ya. Era un bikini, me acuerdo. ¿Qué? Y yo con mi entrependa de nylon. El nylon, ¿sabe? Ah, ya. Y, ¿sabe qué? Y nos quedamos mirando. ¿Qué? Y yo me acerqué y le compré dos palmeras. ¿Dos cangueras? Dos palmeras. ¿Qué? ¿Cómo te han cagado? Es el más cagado de plata, curuguro. ¿Coguque, un cangue huevo? Y cuando le paso las palmeras ahí, le pego la lunquía y me enamoré, curuguro. Y ahí cagamos los dos. Fue una cuestión así como los ojos. Amor pa' allá, amor pa' allá. Amor pa' allá. ¿Y sabe, curuguro? ¿Qué? Cuando le hicieron la regresión, se le salió a la conchita que en ese tiempo andaba con un hueón que se llama Felipe Andrés. ¿Qué? No le voy a decir, curuguro, porque me va a tener algo. ¿Qué? ¡Ave! Se llama Felipe Andrés y sube el cazón. No, güey, ¿qué es? Con ese hueón andaba, curuguro. ¿Con quién anda? Ahí me enteré, ahí me enteré. ¿Ahí, curuguro, quién? Que me engañaba. Y sube el cazón. ¿No sabe qué? Porque me dolió, curuguro. ¿Qué va, un cazón? Bueno, yo seguí haciendo el empeño, curuguro. ¿En serio? Un día estábamos en la playa ahí, los dos entramos en baño. ¿Qué, genio? Y nos dimos un beso apasionado. ¿En serio? Sí, yo no me doy cuenta y le pongo color, está hirviendo, salía uva. Se salió a uva. ¡Ah, genio! En serio, en serio. Pero ahí, ahí estaba yo y de repente viene una ola, nos pesta y nos tira cagando pa' allá. ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué es? Mala cueva, curuguro, si yo no sé nadar. La conchita se salvó, pero yo, hueón, salí para cagar. ¿Cuál qué? Con media sandía allí. ¿Quién? Y una jaiba agarraca con un hueco de... Ahí en la... Corrán, ¿qué? ¿En la ingles? Ah, en la ingles, ya. Yo y unos güiros amarrados en las patas apenas me podía parar. Es que como, oiga, un quejada que... Y tosiendo, como... Un quejada que los güiros hacen nada, ¿qué, genio? ¿Qué? La conchita corrió, corrió a salvarme. ¿Cuál qué? ¿Quién? ¿La conchica se mojó? No, bueno, la conchita no se mojó, curuguro, pero si él sabe nadar... O sea, no se ahogó. Estaba igual de mojada, pero sopeaba. Ah, no, ¿qué? Sopeaba. Claro, claro. Pero, ¿sabe qué? ¿Qué? Como ella sabe nadar, corrió. ¿Qué? Y de repente me vio otro cagado en la orilla. Y me agarra en los... Igual que en las películas, curuguro, así. Y me hace respiración boca a boca. Ah, así como cualquier cabaña. Ahí cagamos los dos. Ahí nos enamoramos, curuguro. ¿Qué cojamos? Y entonces, ahí decidió dejar a ese... Hizo el cazón. ¿Qué? Oye, la cagó de ahí, ¿qué? Eso he pensado yo. Pero si te das cuenta, ¿qué sería la pobre conchita? ¿Qué querida? Si estuviera cazado con ese desgraciado. ¿Qué? 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 No sé, curuguro, es dueño de una petrolera. ¿Y usted quiere que sea un... ¿Usted quiere que... ¿Qué es? ¿Es jeí? No sé. ¿Usted quiere que es jeí? No sé, curuguro. ¡Iñenja, niñenque, bujín! Pero no te da la conchita. Yo siempre he dicho la conchita que hijilucha, porque de más podríamos estar los tres súper bien. ¿El qué? Claro. ¿Aquí lo habrá dejado? ¿Qué? Así que, pero eso... ¿Qué es eso que es súper curuguro? Eso es cacón del cazón. Es cacón del cacón. Sí, bueno, si está acá, claro. ¿Qué? Cacón del cacón del cacón del cacón del cacón. ¿Cómo es que era gobierno, señor? David Hackenfeld. No, señor. David Hackenfeld. David Hackenfeld. Y aquí, acá, sí. Ahí está la foto. ¡Gabió, Gajía! ¡Gabió, Gajía y Coco! Oye, este gallo ha hecho de todo. Yo no le creí. Yo pensé que usted estaba hueleando a la otra. ¿Por qué dijo que yo que... Es mi... Es mi acoja, Gajía. Sí, ¿y sabe qué? Gracias a esto, la conchita de Jojo Fumara. ¿Y qué yo? El himnólogo súper bueno. Mire, 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 mire. No le digo si era mariconcito, mire. Cantea de bolsa, Gajía. Bueno, aquí que ya... Mire. Ta, 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 ta. Se le quedó. Y con esta hueá le hacía así a la conchita. ¿Y qué? Deja de fumar. Deja de fumar. Y dejó de fumar. ¿Y qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Esto usó? O sea, que aquí yo... ¿Qué es que hay? Oye, y esta ropa, goror, y esta sartén, y toda la cuestión, ¿por qué? O sea, yo digo... Ah, o sea... ¿En el juego que dijo aquí? Claro, pero se lo pone aquí en los ojos. Con ejemplo, yo digo, ¿qué? Deja de comar. 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 ¿Qué? Sí. Deja de... 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 No, no, no. Sí, que... De molestar. ¿Qué es que no es ca? ¿Qué es que no es ca? ¿Qué? Ya, y así... Así dejo de jugada con chita. ¿Con caque? ¿Con caque? ¿Con... ¿Con ca...? Uh, ca... ¿Qué hago? ¿Qué hago con este señor? ¿Con caque? ¿Qué? ¿Con caque? ¿Con caque? ¿Con caque? Ay, 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 sanguene, sanguene, saquen. Ay, 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 que ca... ¿Con caque? ¿Cómo? ¿Quién viene ahora? Eh, eh, voy a ca... ¿Con caque? ¿Con caque? Voy a ca... ¿Con caque? ¿Con caque? Eh, ay, ay, que ca... ¡Ay, ay, ay, jamón! ¿Qué? ¡Hola, Pujuru Pujuru! ¿Cómo estáis? ¡Bien con usted, caralanges! ¿Cómo te has cortado? Que yo me voy con quien querida. ¿Cómo con quien? ¡Bien, pues! ¡Es caña galloja! ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué monja! ¡Qué seguro! ¡Tú siempre tan piropero con... clásico ya! ¡Un caca coqueco! ¡Un caca coqueco! ¡Oye, oye! ¿Quién ha estado aquí? Oye, le vengo a devolver este material a profesor Rosa. Me sirvió mucho. ¿En serio? ¡Sí, me encantó, me encantó! Bueno, es que en aquella yo... yo he hijo. ¡Ah! Pero ¿sabes qué necesito más? Porque tengo una sobrina chica que tiene que hacer un trabajo de unos mamíferos, ¿no? ¡Namíferos! Yo no sé si ustedes tienen algo más de material que te puedas ayudar. ¿Quién? ¿Mamíferos? ¿Quién? ¡Mamíferos! 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 ¿Aquí quién es? ¡Tú! 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 Yo creo que... Yo creo que está bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Anduvo pasando por acá? ¡Nada! ¡Rosa! ¿Qué pasó? ¡Nada! 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 ¡A la vamos a ca-ca-ca-ca-ca- Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Nada! ¡Alguien queKysé! ¿Dónde sería? ¿Un cayente cuyo? Debería ser un hermano que hace fotografía. ¿Quiere elegir una...? Sí, la tiene un poco más grande que la mía. ¿Es jacabeque? Oiga. ¿Quién gocaco? Oiga, yo voy a cortar la luz porque acá hay un sobreconsumo de energía. Porque hay demasiadas fiestas. Yo he pasado muchas veces por acá y de repente suena... Tú, tú, tú. ¿Qué? Oiga. Oiga, a ver, Eugenio. ¿Quiere que...? Sí, no sé. ¿Quiere que...? Sí, sí, yo entiendo, yo entiendo. Yo soy fan del profesor Rosa. Si yo no le cortaría nada, si yo lo sigo todo el tiempo. No le corté nada. Pero ya seis meses... ¿Usted tiene algo de plata, por ejemplo, para abonar? La cuestión es que en el coico no tengo nada y es caca. No, oye, es caca de la oficina. ¿Qué me va a decir mi jefe? Me la va a tirar por la cabeza. No, es que... ¿Quiere que llevo? ¿Quiere que llevo? No, señor, no. Yo voy a tener que cortar, así que... ¿Dónde está el medidor? Dígame. Oiga, oiga. ¿Y qué pasó acá? La manza fiesta. No, señor. ¿Ve que hay sobreconsumo? No, señor. No hay lo que quede, señor. No, mire. Yo voy a explicar, yo voy a explicar. Señor, mire. ¿Dónde está el...? No, mire. Con caca, con caca cuestión. ¿Ya? No, pero es que no me venga con tonteras. O sea, yo voy a apagar la luz nomás. No, no, no. ¿Qué es señor? Es que no hay con caca. Yo... Tengo un contato. Acaca cuestión y es así. Aquí. Voy a mostrar un rico. ¡Ah! 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 Caballero, no! Y este señor, tan coco. A ver, será... No, no, no. Eh, eh... ¿Góndico quién es? Bueno, será el juro que es como señor, no? A ver... ¿Quién que... Eh... Este caballero, no. Eh... ¿Quién es que es como tan coco? ¡Ese niño! ¡Ese niño! ¿Aló? ¡Aló, buru-buru! ¿Sí? ¿Cosis jokó? ¿Qué? ¿Cosis jokó? No, no, ni me digas que yo soy sienta abajo en el subterráneo. ¡Guau! Estoy subiendo al tiro. Tengo que hablar con usted, que no sabe ni siquiera sacar los pasajes. ¿Cosis jokó? ¿Vienes jokó? ¡Vaya, vaya! ¡Tenemos una reunión, guruguru! ¡Cacadado! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué? C- C- ¿Quién se acabó? Reunión de inmediato. ¿Cómo se acabó? ¿Qué digo? ¿Vamos a la cojina? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo lo dejo un rato solo. ¿Qué es esto? ¿Y ya hicieron una fiesta? No, que no es. ¿Qué es esto, señor? Todos están con licor. No, no, no es eso, señor. ¿Viene Don Carter? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Quién es? Yo quiero explicar. ¿Es de Don Carter? Sí, sí, lo conozco. ¿El señor de la compañía de Éstica? ¿De la compañía de Éstica? ¿El caballero de aquí es administrado del edificio? Claro que lo conozco, claro. ¿Con el género? ¿Ellas se llaman a Unchi? ¿Este caballero? Sí. ¿Es un... no sé quién es? ¿Miren el género como está allá? Bueno, hace raro que está igual Don Carter. ¿Algo pasó aquí? No, si no me cuenta. Es una cosa que yo no sé. Miren, usted me saca mal los pasajes. Mañana es... mañana es el pasaje de New York. ¡Mañana! ¡Es una canción de Unchihojada! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Aquí, 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 aquí... Nada más que eso, ¿entendés? ¿Y cómo que juego el piano? ¿Cómo que juego cayendo? ¿Cómo que cojo roja? ¡Uy! ¡Cagó las cacas con que cojo roja! Bueno, a ver... ¿Qué es eso? ¡Qué es eso que se va a ayudar a mí? ¡Qué es eso que se va a ayudar a mí! ¡Aquí, ya! ¿Está bien? Señores y nos fijados, a la cuenca de Kez. ¿Cómo llegan? ¡Hasta mañana! ¡Un, dos, tres! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡La coveja en Yuma! ¡Que la venguevi! ¡Eso es! ¡Que volacón que un día de esto se va a cansar! ¡La conca va a pagar cosquillas! ¡Y se va a ganar canguear! ¡Ahí los que juego es, caballo! ¡Caque la conca en cuaco cacas! ¡En cuaco cacas, ni que hago! ¿En cuatro veces hizo cuacas? ¡No, no, señor! ¡En cuaco cacas y usted nieve! ¿Es verdad que la jirafa come solamente todo frío? ¿Por qué? Porque cuando le llega la guata, le llega frío. ¡Esa es su! ¡Esta covaia, señor! ¡Esta covaia, señor! ¡Esta covaia, chico! ¡Pero cova! ¡Pero cova! ¡Esta covaia, caballo! ¡Este covaia! ¡Me los covaos en pelota! ¡Eso cova! ¡Me voy a refriar! ¡Gracias!